No va a salir afuera, ahí va a salir afuera No va a salir afuera No va a salir afuera ¿Ya está filmando? Si Ya está filmando Está filmando Que me tome bien el gorrito Que me tome bien el gorrito Si te tapa la cabeza voy al muro Que hago una mano No, no, no Ve como le gusta Ve como hace el pago Ve como hace el pago Pues hace porque Más chiquita no va a salir Pero ya venía casado siempre que No hay que rellenarlo completo No hay que rellenarlo completo No hay que rellenarlo Tierra 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 La Baja Vamos a decirla porque si no van a ver que estamos haciendo un poco. No hay que pasar a ningún lado esa, ¿no? No. No hay que pasar nomás. ¿Añá no le ponemos cinta entonces? No. ¿Quedó bien? No. A ver si quedó feo, sí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!